hola amigas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal lucho game history que les habla su amigo lucho bien el día de hoy te traigo este vídeo cortito para explicarte los cambios que ocurrieron con la nueva actualización el día de ayer se dio esa información y ya hoy está disponible ok y es el cambio de servidor entre otras cosas te vengo a explicar rapidito cómo cambiarte de servidor porque mucha gente que está extraviada creen que en el título se meten aquí y ya dónde está el botoncito lucho para irme yo me quiero ir de aquí entonces no lo encuentran y no es aquí mis amigos tranquilo aquí te lo traigo ok solamente entra en tu cuenta normalito ok chequear en el personaje que quieres transferir ok yo tengo esta cuenta secundaria que me la hice ya voy en el nivel 53 que es el personaje para reclutar un amigo recuerda que ofreciste regalar este personaje al que lo quiera ok una vez llegado al level 60 solamente tienes que hacer las instrucciones que te dije en el vídeo y si no ha visto ese vídeo te va en la descripción el link para que vayas y lo veas entonces antes que todo el personaje que vayas a transferir primero te aconsejo que lo cheques ok mira bien todo lo que tienes ok sobre todo las gemas que son comerciales recuerda que una vez que te transfiera esas gemitas dejarán de ser comerciales según lo que leímos el día de ayer ok tanto las gemas normales como las legendarias segundo que vamos a hacer recuerda que todo lo que lo gastan en el campo de batalla eso va a permanecer lo demás lo que son esta tabla de posiciones todo eso se va a resetear ok así como se ha anunciado entonces te vienes acá personajes simple amigo mío te vienes estos tres punticos que están aquí y ahora te va a aparecer esto que dice servicio le das clic aquí y te aparece el cambio de nombre que es típico que ya estaba y la transferencia de personaje al darle clic acá ya aquí está el portal la imagen que te mostré el día de ayer tiene un historial de transferencia obviamente yo no tengo ninguna no la he usado y vemos una imagen bien pava de un portal que nuestros amigos dicen bye bye entonces ya una vez que ya tomaste tu decisión recuerda primero tenemos acá una opción que es gratis después son 15 dólares si te quieres volver a cambiar y tienes que esperar un mes para hacerlo ok entonces aquí tienes suramérica la región y mi servidor al cual estoy le das clic aquí y vemos todas las regiones recordemos que no nos podemos cambiar de región y para demostrarte lo voy a agarrar américa del norte me voy a tratar de ir acá y me va a decir servidor los disponibles sólo se pueden seleccionar servidores de la misma región así que ni europa ni usanía ni asia nada de eso ok así que si usted quería ir por lo menos de américa del sur oye me muda europa me creo ya mi personaje todavía no puede ser a menos que blizzard más adelante lo haga que vamos a américa del sur donde yo estoy buscamos mi servidor donde yo actualmente estoy para verificar ok aquí está mefisto tengo acá me dice los amigos que tengo tengo aquí el uso horario ok y entonces si yo me quiero ir a cualquier servidor recuerda que aquí unos que se van a funcionar en el vídeo también hay te enseño en el link una vez que vayas vas a ver los que se van a funcionar si me quiero ir por lo menos uy uno siempre agarra no sé por la latencia también por la cantidad amigos que tengo allí yo voy a escoger por lo menos bailey vámonos a bailey pum le doy acá uff me dice que no puedo porque será recuerda que en la información que ellos dieron que habrá restricciones ok cuáles no lo sé de repente esas restricciones pueden ser que haya mucho congestionamiento o simplemente el servidor está en reconstrucción que sé yo mis amigos de verdad no lo sé entonces trate de escoger un servidor que te convenga si es el que escogiste y no está disponible te aconsejo que te esperes un tiempito a ver qué pasa ok de repente blizzard es porque no ha adaptado todavía este servidor no lo sé de verdad que no lo sé vamos a agarrar a otro este tampoco uno que funcione por lo menos para ver gorgotra nevers belial tampoco se puede esto creo que son de los que se van a fusionar ok vamos a agarrar unos volcatos a volcato si lo agarró entonces que yo me quiera ir a volcatos entonces ya me va a aparecer la opción acá que el suramérica mi misma región y mi personaje a transferir entonces aquí me va a aparecer esto encendido que dice gratis pero porque no lo puedo hacer lucho recuerda que también ellos dijeron que a veces en el día hay tantas personas que se están transfiriendo que a veces no va a estar disponible entonces tienes que estar intentándolo constantemente hasta que te aparezca la opción de dar que así que no te desesperes me imagino que esto no es algo sencillo al quien sabe de informática de redes debe saber que esto es un poquito complicado porque no se va a transferir un nombre sino completamente un personaje con muchas muchos ítems y muchas cosas ok más aún si tú vas muy avanzado entonces fíjate aquí está toda la información las reglas dice las transferencias personas permiten mover un personaje uno solo ok a un nuevo servidor en tu región para jugar con amigos la primera transferencia es gratis como ya lo sabemos después de la transferencia personal conservará todas sus pertenencias sin embargo los objetos del personal que se puedan comercial como te lo estoy diciendo ya no se podrán comercial ok así que hazlo antes de que te vayas si el servidor de su de tu destino tiene un personaje del mismo nombre recordemos que te va a aparecer un número aleatorio por lo menos lucho gamester 001 porque si existe otro lucho gamester en el servidor que yo voy me van a poner un numerito pero me van a dar también la oportunidad de colocarme un nuevo nombre ok sin costo entonces recuerda que no lo transfiera va a tardar varios minutos donde no podrás iniciar sesión hasta que tu cuenta se haya transferido por completo así que ten paciencia si el servidor de destino se encuentra en un horario anterior al servidor actual no podrá jugar con el personal hasta que haya transcurrido la diferencia horaria por ejemplo si la transferencia es de menos 8 a 5 tendrás que esperar tres horas antes de poder jugar estos son lo que yo te digo que son a veces los inconvenientes ok después de una transferencia de personas se debe esperar 30 días para volverlo a hacer te lo he dicho también el servidor que se transfieren personas debe tener menos de cinco personas ok entonces debes tener menos de cinco personas pendiente con esto entonces sólo personas de nivel 30 pueden hacerlo entonces recuerda acá el nivel de personal se puede definir no puede ser superior esto te lo explique ayer eso es que si por medio tengo un paragon 300 y yo al servidor que me voy a ir el nivel de paragon máximo que hay en el servidor es hasta 290 entonces yo no me voy a poder cambiar hasta que él llega hasta 300 no me conviene entonces subir de paragon es bueno conveniente que te informe con los amigos que tengas en ese servidor que el nivel de paragon máximo tiene el servidor para así tú no seguir subiendo de paragon y te puedas transferir ok entonces sólo se dispone de una cantidad específica de transferencia de personajes por día si te cuentas con esta restricción vuelve a intentar al día siguiente como lo que me pasó ahorita ok entonces aquí están las reglas de los personajes recuerda que no se pueden transferir de cofradía te despide de tu plan vuelves a caminante te eliminan las tablas de posiciones todo todo lo que te explique ayer aquí está ok y se van a conservar tu lista de amigos entonces tienes toda la información amigo mío que otros cambios hubo en la actualización entonces fíjate que acá el campo de batalla nos pusieron algo muy bueno de verdad y que es lucho acá la armería mis amigos ahora sí podemos cambiarnos nuestro equipamiento a pvp vendirlos luchar caernos a sablazo con los demás y una vez terminado vengo otra vez y me cambio a mi pvc al mundo abierto y esto es súper útil no tienes que hacer ese trayecto yo lo aconsejo a mis amigos de blizzas que por favor coloquen también así como este que está acá el inefable el espíritu del herrero en las mazmorras porque porque es tedioso hacer las mazmorras se hacen 10 mazmorras y nos llenamos el inventario y no está el bendito herrero que salga el herrero como sale en las fisuras porque así nos evitamos ir al pueblo ok es una petición que le hacemos los jugadores de diablo y morta a nuestros amigos los desarrolladores de blizzard ok entonces amigo mío bueno otra de las cosas que vamos a tocar es la tienda recuerda que tenemos un nuevo paquete por tiempo limitado que es aquí está favor de los progenitores miran vale 26 dólares recuerda que ya no te había dicho el precio te traen 1560 orbes y esto lo vas a hacer por día entonces vamos a ver que otra sorpresita que no vimos ayer tenemos la de dos estrellas la de nueva gema tenemos más llave más cimera más gemitas y tenemos aquí dos cimera legendaria y nuestra amiga de dos estrellas que la de corazón herido entonces si te interesa lo puedes adquirir por este precio y lo vas haciendo por día entonces bueno mis amigos hasta aquí tengo este vídeo para no se haga larquito dije que va a ser corto y ya llevo como 11 minutos entonces sin más que decirte recuerda que te suscribas al canal le des like si te gustó el vídeo y bueno que otros detallitos has visto en el juego yo apenas estoy comenzando pero he visto nos cambia bastante bueno como este que está aquí espero que ya la mazmorra no tome en consideración lo que acabo de decir y bueno ten suerte al cambiarte de servidor piénsalo bien y disfruta del juego entonces se despide tu amigo lucho hasta otro vídeo bye bye